Hola, hola, este, que creen, andaba yo aquí limpiando, pero estoy, encontré una macetita bien bonita, miren, me la hizo mi hijita, este, en el 2022, dice, para la mejor mamita, ay, ¿a poco no está bien bonita? Pero, pues, no tiene, no tiene laca, ni barniz, ni nada, se le va a despintar tarde o temprano, entonces, ¿qué creen? Les dije yo, vamos a la obra, me hago más para acá, para que, pues, me vea, este, por lo menos acá, ¿sale? Y les voy a enseñar, miren, van a comprar, este, barniz, a mí, en lugar de laca, me vendieron barniz, que también es muy bueno, porque la laca a veces seca muy, 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 muy rápido, y tienes que pintar rápido, 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 y re bien. Si compra, si compra en barniz, este, se va a ver así como opacón, pero no, no pinta, no pinta de este color, ¿eh? No crean. Y lo que pasa es que la laca luego seca muy rápido, y, pues, puede que no te alcance el tiempo a pintar todo. Yo le vacié la tierra, eh, aquí hay todavía como poquitilla, se ve que está como un poquito con tierrita, pero no pasa nada, y esto tarda como 20 minutos en secarse, entonces, miren, este, aquí ponen una cosita para que no se maltrate su mesa, y le damos con todo, ¿sale? No necesitan ponerse guantes ni nada de esas cosas. También compré thinner, eh, ya, esta botellita fue la que me vendieron, pero, pues, por ejemplo, acá tengo mi botella de agua. Yo no quiero, y espero que ustedes también tengan cuidado, de que mi niña de repente vaya a agarrar el agua y diga, ¡ay, qué padre, un agua! Pues no, ¿verdad? Entonces, yo vacié lo que venía en esta botella en un frasco de vidrio, y lo puse donde tengo mis pinturas. Luego les voy a enseñar dónde están, para que vean que están bien guardadas. Luego tengo que limpiar la brocha, y entonces uso este topercito, le vaciaré este thinner y limpiaré la brocha, porque como es barniz, no se quita con agua. No lo vayan a tratar de limpiar con agua, ¿eh? Porque no funciona. Entonces, bueno, pues vamos a darle duro, ¿sale? Vamos a ver cómo nos va. Jijiji, es padre, ¿eh? Yo este lo pongo en mis cajitas, que luego ya les enseño cómo son las cajitas, que yo pinto. Miren, así, así, normal, se lo pintan todo. Pueden darle dos pasaditas, si luego gustan. Yo no lo limpie así con agua ni nada, la macetita, pues porque se despinta, se despinta. No es necesario que pongas toda la brocha adentro, porque, porque pues no, miren, un pelillo ahí. Este, no es necesario que metas toda la brocha en la, en el recipiente, solo, solo la punta. Miren, así nada más, porque, pues no, luego cómo lo vas a limpiar, ¿sale? Ahora sí que los que son expertos en pintar de estas cosas, bueno, yo no soy experta, yo le hago al cuento, jaja, yo le hago al cuento. Pues es que es la verdad, chita, yo le hago al cuento, pero no me queda tampoco tan mal. Entonces, bueno, y esto, ¿saben qué? Es para que no se, miren un pelillo otra vez, uy, me caen re gordos. Ahí está. Para que no se, no se despinte, porque imagínense, va a ser una pena perder este mensajito de mi niña. Para los que no saben, que acaban de ponerse en el canal, este, yo tengo una niña que se llama Andrea, yo tuve mi niña por inseminación, este, pues porque yo quería tener una bebé, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Y pues no puedo perder este regalo tan hermoso que me hizo mi niña. Ella ahorita, este, pues ya no está chiquita, ella está en sexto. Este, pero, ay, para mí está chiquita, porque todavía es chiquita. ¿No creen? ¿O qué opinan? Ahí escriban en los comentarios, no, estás loca, ya no es niña. O sí, tienes razón, tu niña todavía es muy niña. Bueno, pues, entonces ahí está. Miren qué tal. Está padre, ¿verdad? Está quedando padre. De hecho, no le tendríamos que dar otra capa, o sea, ya es suficiente una. Ahora voy a checarme dónde, este, le faltó poquito para que de verdad se cubra todo. Si de repente les cae poquito, como a mí en mi dedo, no pasa nada. Con un algodoncito y con tíner se echan. No les quema ni nada de esas cosas. No pasa nada. Claro que no. Si se clavan la mano con tíner, o sea, si meten la mano en el tíner, lo único que va a pasar es que si se echan agua se va a poner una capita como blanca. No se espanten, no se están quemando ni no les pasa nada. Solamente que pues no va con agua, por eso se pone así. Ya quedó re bien. Vamos a echarle un poquito más aquí a las orillitas. Ay, sí se está viendo cómo. Lo estoy subiendo mucho. Tal vez estoy subiendo mucho la macetita, ¿verdad? Porque la pongo hasta acá y pues como ven, perdónenme. Este, es así. Miren otro pelillo. Acá en regorcio. Ahí está. Listo. Así. Les decía que, este, cuando la pasen, miren, este se va a ver así como una rayita, pero esas rayitas se quitan. No se van a quedar ahí. Se van a quitar. Miren, se ve como rayitas, pero se van a quitar ahorita. No se va a quedar así con rayita. Se desvanecen. Miren. Queda bien. Eh, ya ven como sí se van desvaneciendo las rayitas. Ya queda muy brillosito. Entonces, esta ya la vamos a escurrir así. Traten de no hacerle fuerte que se les calle, eh. Para que no hagan así como cochinero. Bien. Listo. Ya también le puse aquí abajito. Porque qué tal si luego, pues, se moja. Y pues no, ¿verdad? Luego la pintura amarilla se va a caer. Y la, fíjense, tuvo la delicadeza de ponerle pintura en la base. Así que, ay, pues hay que cuidar su, su trabajo. Para que quede muy bonito siempre. Si no le pongo yo, es como de que ella tuvo el cuidado de ponerle y a mí me vale. No, pues no. Listo. Aquí le faltó poquitita. Aquí así. Listo. ¿Qué creen que me enteré hoy? Hoy, este, fui a ver lo de las llantas de mi carro porque le quiero poner llantas. Y yo no sabía que todas las llantas, miren, ya se está haciendo esto. Lo van a hacer así para que no se vea chorreado. No queremos ver que se vea chorreado. Me enteré que, que en las llantas, eh, como a cierta profundidad le ponen un, como, como una bolita de, del mismo plástico. Como que le dejan un chichoncillo. Y, este, y que cuando la llanta llega ahí, es que ya tiene que ser reemplazada. Que ya tiene que ser cambiada. Y yo no sabía eso, oigan. Yo no sabía eso. Este, eso es nuevo para mí. Pero dije, mira, siempre se aprende algo nuevo. Yo no sabía eso de las llantas. Dije, qué buena idea de esas personas que se les ideó eso. Y también me enteré que, pues, se acabaron de un lado mis llantas, más de un lado que de otro. Mira, ya está secando. Ya no me voy a pasar. Este, porque, ¿cómo se llama? ¿Por qué les estaba diciendo? Se me va el avión. El avión, el avión. ¿Qué les estaba diciendo? De las llantas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que se acabaron de un lado, más que del otro, que porque no estaban balanceadas. Entonces, hay que cuidar eso. Cuando pongan llantas nuevas, este, fíjense en eso. Yo recomiendo, entonces, porque ya lo voy a hacer yo, que la manden a, a balancear para que se gasten al parejo. Ya después de un tiempo, cambienlas. Las de adelante para atrás, las de atrás para adelante. Y ya después de un tiempo, le dan la vuelta a la llanta. O sea, vamos a ver si me explico. Este, por ejemplo, la llanta está así. Ah, pues, luego la ponen así. Así. Primero así. Así, ahí va la llanta. Y luego le dan la vueltita. Así. Para que como que se gaste del mismo lado y les dure más. Estas llantas que tengo, me parece que son desde el 2018. Y ya, ¿no? Ya dieron lo que dieron. Miren, aquí se está poniendo así. Yo nada más le estoy checando que no se escurra y que no se vean las onditas así como océano. Que se vea bien. Y donde no hay. Yo detecté un puntito como aquí ahorita que no tenía, pues le pongo. Esto tarda más o menos 20 minutos en secar. Es lo que me dijo el señor. ¿Cómo ven? Pues ya quedó. Para que ponga yo luego una plantita y queda bien bonito. Esto, este será mi cabeza que luego encuentran los señores de la playa. Entonces pueden, pueden pintarle con esto. ¿Cómo ven? Bueno, pues vamos a enjuagar nuestro, nuestra brochita, ¿va? Bueno. Ya le voy a cerrar aquí. Esta sí. Uy, esta les rinde un montón. A mí me rinde mucho. Este, ay, ya ando moviendo aquí la cámara. Este, luego yo hago unas cajitas bien bonitas. Ya luego les enseño para este, para que me compren cajitas. Este, ¿no? Bueno. Vamos a abrir esta botella. Ay, déjenle, subo esto. Ahí, así. Este, vamos a abrir esta botella. Este es thinner. Voy a echar todo. Para que, pues ya. Y, este, déjenme, muevo esto. Para acá. Para que, pues vean que nada más es así, ¿no? O sea, solamente lo hago así. Cuele mucho, ¿eh? Se van a dar aquí así como de uuuu. Oigan, ¿qué creen? Se me olvidó recomendarles algo. Este, una vez que acaben, tiren el topper a la basura, ¿eh? No lo vayan a dejar por ahí y luego se confundan y lo andan lavando y poniendo comida. Y esta también a la basura. Y lo que esté aquí, el thinner y eso, pues a la taza de baño de una vez así. Ahí. Sale. Bueno. Listo. Bueno. Pues entonces, espero que les haya gustado esta artesanía o, ¿cómo se podría decir? Este, este trabajo. Para que ustedes lo hagan en sus casas, ¿eh? Esto se puede poner en plástico, no les recomiendo, pero se puede poner en barro, se puede poner en barro, se puede poner en madera. Entonces, ahí está el tip. ¿Sale? Que tengan bonita noche. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!